¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive para siempre! ¡Gloria, gloria a Jesús de Nazaret! ¡Rey de reyes, Señor de señores! ¡Maravilloso, todopoderoso! ¡Quiero escuchar a ustedes! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Gloria! ¡Vamos! ¡A Jesús de Nazaret! ¡Vamos, dile! ¡Gloria, gloria a Jesús de Nazaret! ¡Rey de reyes, Señor de señores! ¡Maravilloso, todopoderoso! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo te alabo con todas mis fuerzas, yo te alabo con todo mi corazón No vamos a gozar en la presencia del Señor, no te canses de alabar a tu Creador ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Que vive para siempre ¡Dígale! Gloria, gloria a Jesús de Nazaret Rey de reyes, señores, señores Maravilloso, todo poderoso ¡Dígale! ¡Rey de reyes, señores, señores Maravilloso, todo poderoso ¡Vamos, dígale fuerte! ¡Aleluya! ¡A la data que va! Porque Él es bueno Y para siempre su misericordia ¡Rey de reyes, señores, señores! ¡Maravilloso, todo poderoso! ¡Rey de reyes, señores, señores! ¡Maravilloso, todo poderoso! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Tú eres todo poderoso, Padre! ¡A ti te alabamos! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Alábale con gozo, con gozo, con gozo! ¡Apasíganle! ¡Gloria, gloria! ¡Al que vive para siempre! ¡Gloria, gloria! ¡A Jesús de Nazaret! ¡Rey de reyes, señores, señores! ¡Maravilloso, todo poderoso! ¡Rey de reyes, señores, señores! ¡Maravilloso, todo poderoso! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡A la banda que va! ¡Aleluya! ¡Porque Él es bueno! ¡Y para siempre su misericordia! ¡Rey de reyes, señores, señores! ¡Maravilloso, todo poderoso! ¡Rey de reyes, señores, señores! ¡Maravilloso, todo poderoso!